pero que mente enferma hubiera sacado eso en su sano juicio dijo sabes que estaría bien fácil espaderman se los corría a todos recién evil 2 remake o que? el remake que anunciaron hace como 2 años si lo siguen los recién evil se venden se venden si no tienen un nuevo recién evil 7 no 8 que lo van a sacar no 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 ¡Uuuh! Tengo que bajar una, tenemos que bajar una Aquí Ok Ya podemos avanzar Entraros por la derecha y no le damos refuerzos a este O yo adentro pues Oye, yo al mismo lugar Yo no Oye, yo ya estoy viendo que nos vamos a partir la madre nosotros mismos Tu cato atrás, cato atrás, cato atrás Pues yo nada más puedo hacer refuerzos Si dijeras tú no puedo ¡Uy! Me siento como... Policiado Umbrella Sígueme, sígueme, acá, 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 acá ¡Eh, güey! ¿Cómo? ¡No! ¡Víctor! ¿Cómo? ¿A ti también? Sí Pero si no tiene ni siquiera mira Sí, estaba atrás, ni siquiera tiene mira Mira Vi la cámara de muerte, ni siquiera tiene mira el cabrón No sé si tiene mira Sí, o no me cargó pues No salía el puntito rojo Y ya, estos pueden, estos pueden Por lo menos yo podía tirar una granada a Flash Pero... Y me mataron Jeje Ahí mi compañero No 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 lo cubrió No lo cubrió No lo cubrió Sí Eso es todo Fuse Sí, pues ¡Te encanta! Jeje Jeje Eh, ahora te voy a ganar al otro Ah, te lo gané Ah, no, yo no tengo el mismo que el tuyo, vamos a correr en este Mute Mute, silencia No sirve, mute Es peor Lo estás diciendo del chat aquí En español Sí En español ¿El qué? El dron enemigo ha encontrado El dron enemigo ha encontrado el lío contenedor ¿Dónde ha encontrado la bomba? Esos no se tardaron nada ¡Refuerzo de pared completado! ¡Refuerzo de pared completado! ¿Cuántos refuerzos de pared tengo? Uno, ¿no? Uy, el peor lugar para poner el blindaje No sé cómo quitarlo No sé cómo quitarlo A ver, echa con cámara rápido Las camaritas, las camaritas no me dicen nada ¿Qué? ¡Se matan! ¡Pero mierda! ¡Cámaras, cámaras! Los estoy viendo, no nadie Nadie, nadie ¡Eh! No, están entrando por donde no hay cámaras No veo nada ¡Eh! ¡Pero un dron! Siguen hablando en la conferencia ¡No! La maldita... Coreana me jodió las cámaras Y está jodiendo el teléfono ¿Quién me está llamando? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero nadie güey Mira el de arriba Si No lo pude ver en la Está en la cámara Lo vi Que me han detectado ¿Tenemos dos objetivos? ¿O además es uno el que tenemos que proteger? ¡Maldita sea! Puta coreana de mierda Apunta a bailar mejor Me está adentrando por aquí ¡Uy! Marca uno, arriba Ahí, cerquita de ti Víctor, ¿lo ves? No está nadie aquí güey Ahí está Víctor Me espanta, no lo veo Ahí está, aquí, a 12 metros Ahí está A lo macho, yo lo tengo bien lejos güey Creo que lo oigo Creo que lo oigo ¿Ese qué? ¿Qué? Aunque yo lo tenía ¿Te jodió? Pero no sé qué pasó Brincó mi mono, se aventó Dijo, ay, me hispana y se aventó ¿Qué dices? Dijeron Spiderman, dijeron Spiderman ¿Qué? ¿Qué? Ah, que lo cancelaron Que estaba güey Bueno, pues bueno Rompieron la pared ¡Mátalo! Ya, que de algunos quedamos Ahí está, lo vi ¡Maldito! O sea, es un héroe Jimmy Fui un héroe y... 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 Casi me caigo ahí Sí, 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 sí Los tenías ahí al lado güey Estaba bien Mira, dice que... Que el demo de Spiderman Que pareció scripteado pero que realmente es un mundo abierto ah el Spiderman quien dice ahi estan diciendo oh el Spiderman parece scripteado si yo se pero en realidad es un mundo muy abierto si si yo se amigo pero si si yo chino pero somos de los chicos y los organi se mueren en la blanca ayer en los Game Awards cada vez que salia un chino en los comentarios puedes poner el dron ¿que dice? ¿dani? ¿dani? un delitario de esos mi dron apareció en una creo que le puedes poner donde apareció el dron creo oh esta arriba esta arriba tienes la ventaja ese a todos los puntos al maue al maue al maue que hace este tipo? esta bailando no nos hace nada que esta haciendo wey que haces? estan subiendo y bajando como si bailar se burlan de nosotros a ver Fuse te necesitamos con cual se habla? con que tecna? con la T o con la V la T es con la T ww a la mierda a la nani jaja 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 per culpa su propio boca de la carota Ya, ya tenemos las cámaras Lo tenemos, las tenemos Pero están matando Alguien abajo Que no maten a la china Nada más, protejan a la china Tiene miedo De andar solito Sígueme a mí Estoy viendo las cámaras Estoy viendo rápido No, las cámaras no detectan Están ellos, pero bueno Ay, que no, que te seguí a ti Detrás de ti Edwin, los tienes ahí, creo Edwin, no los tengo aquí abajo Aquí donde estoy yo, abajo de mi avión Estoy contigo, estoy contigo La mierda la puerta Se espotearon, se espotearon Se espotearon Ese amigo, por favor Te puedo proteger de todos menos de ti mismo ¿En serio nada más quedaba yo? Le cambié la mira a mi avión Le tiene una granja No mames Sí Me he bocackeado Es que Necesito desbloquear Nada coreano Tranquilo, amiga Tranquilo, amiga Tranquilo, amiga Trunk Los Drunk Pues si perdemos, esa Perdemos para siempre O sea Y si me suicida O sea O sea Ch зависando Está Ahora sí. Eh, pero he reforzado mi pared, que no quería que me reforzaran. ¡Fortificación de pared completa! ¡No, no, no! ¡Se han detectado! Pero qué malbar que la puse aquí. ¿Cómo no las puedo quitar ya? No, las de metal. Ya no. Es que la pone donde le da la gana. Siempre viene en la rera, creo. ¿Dónde mero estás, pues? Ahí solito. ¡Maldita China! Una coreana. Las cámaras, ¿eh? Cuando tengas las chinas, las cámaras... No sé, ¿dónde están las cámaras? ¡Ey! ¿Se muere? ¿Se muere ahí? Dice... No, 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 no. Ya hay un pato y dicen... ...alguien va a pasar por aquí y ahí se queda. Mira y nada más. Un poco... Ingratino, de hecho. Ingratino? Cargas listas para la fiesta. ¿Eh? ¿Qué? Está bien marcado ahí, está bien marcado ahí, está bien marcado ahí, está bien marcado ahí. Ni tenía la mira bien chida. No machos, no... Si no me quito nada, güey. Nos queda una cámara. Los atacantes han encontrado el contenedor biológico. Último agente aliado en pie. ¿Quién habla? Pues... Les encanta. Misión fracasada. Defensores neutralizados. Ya veo. Ya veo. Sabía que estaban ahí, pero cómo me alcanzó a disparar primero, que llegó. Para entrar, los했ó... 直 sowas. dentist toalla. Ben. stereotá. El artist. Fundal significa... El Mandy. De acuerdo de Spiderman. El perception. Dijiste que habías montado Spider-Man, ¿no?